¿Quieres cambiar tu contraseña de ID de Apple sin una contraseña antigua? Si tu respuesta es sí, no trabajes. Aquí está la guía paso a paso sobre cómo restablecer el código de acceso de ID de Apple sin una contraseña antigua. Así que sin perder el tiempo, vamos a empezar. Para ello, abra Search. Pulse en ID de Apple. Después de eso, pulse sobre Firma y Seguridad. Aquí puede ver la opción Cambiar contraseña. Pulse sobre ella y desbloquear el bloqueo de pantalla. Después de eso, aparecerá la interfaz de nueva contraseña. A continuación, introduzca una nueva contraseña. Volvemos a escribirla y pulsamos sobre Cambiar y se cambiará la contraseña. Así que esto es cómo se puede cambiar la contraseña de ID de Apple sin la contraseña anterior. Espero que hayas encontrado este vídeo útil. Si es así, dale al botón de Me Gusta y no olvide suscribirte a nuestro canal. Y aún así, si usted tiene alguna pregunta, a continuación, hacer en la sección de comentarios a continuación. Gracias por vernos.